Virogrip, cuidémonos con distanciamiento. Ya regresamos. Un verdadero campeón no pierde ni un día a causa de la gripe y tos, porque Tapsin Gripe y tos contiene una fórmula completa que te ayuda a aliviar los peores síntomas de la gripe. Para los guerreros de la gripe, Tapsin Gripe y tos es Bayer. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app Fedemóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del Sistema Fede Crédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Tómate, tómate, la pastillita de Alcadé. Diabrea, toma Alcadé. Mis pagos los hago yo. Hasta en la tienda, brother. Las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito, estamos en 195 municipios del país, para ayudarte siempre, hasta donde quieras. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. El nuevo Tapsin Flema y Congestión alivia los síntomas de una gripe severa. Y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas. Para los guerreros de la gripe, nuevo Tapsin Flema y Congestión. Es Bayer. Lucha libre de la diarrea y el temible gas con intestinomicina. Además. Fórmula completa y con complexión. Corta la diarrea y además los gases. Intestinomicina, además de Laboratorios López. Una empresa del grupo Procaps. El nuevo Tapsin Flema y Congestión alivia los síntomas de una gripe severa. Y ahora tiene un nuevo ingrediente que ayuda a expulsar las flemas. Para los guerreros de la gripe, nuevo Tapsin Flema y Congestión. Es Bayer. El todo se va con vos. Virogrip. Cuidémonos con distanciamiento. Continuamos. Seis de la tarde ya con treinta.